Pero no es la primera vez que Podemos o alguno de sus líderes tiene que recurrir a la violencia para o deshacerse en este caso de la prensa, que hay que reconocer que hacía su trabajo, pero bueno, de una manera muy insistente, pero eso no es motivo como para propinar un cabezazo o pisar o meter el codo, como han visto ustedes, al reportero. Desde luego que no. Hemos recopilado algunos otros momentos en los que miembros de Podemos han hecho o han utilizado la violencia física o verbal para desacreditar o atacar a los rivales, ya sean políticos o periodistas. Acostumbrados al circo que montan allá donde van a sus faltas de respeto, a sus faltas de educación, los comportamientos violentos en ellos no son de extrañar. El episodio más reciente, el pasado sábado. Un asistente a la concentración convocada por Podemos para apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy agredió a una de las manifestantes de la Asociación Gallega de Violencia de Género y Abusos. Pero no solo son militantes o simpatizantes los que muestran su lado más agresivo, sino que los propios políticos en ocasiones también. Septiembre de 2012, Andrés Bodalo, el concejal de Podemos, agrede al entonces teniente de alcalde socialista de Jodar Juan Ibarra. Sentencia, condenado a tres años y seis meses de prisión. Por cierto, desde hoy disfruta ya de un permiso penitenciario de tres días, tras llevar un año encarcelado. Y el líder del partido, Pablo Iglesias, es ya un habitual en este tipo de comportamientos. Me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Y como no, su comentario sobre Marilo Montero en una conversación de WhatsApp, en la que aseguraba que le azotaría hasta que sangrase. Pero el protagonista de ayer y de hoy, Monedero, tras el cabezazo a Kake Minuesa. Tampoco es la primera vez esta que amaga con agredir a alguien. Él nos lo contó. Y encima se me encaró, hace super magarra, payaso, y se la puso así. Me gusta que te dé un enganchón, claro. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¡Gracias!